Ya jóvenes, ahora sí. Bueno, ¿Cuáles son los temas de hoy? Motor. Motor de corriente continua y servomotor. Bien. Hay tres desafíos que van a tener que desarrollar. Los códigos en general son bastante cortos, quizás más bien tienen que pensarlo en particular el último. Pero bueno, ahí vamos a ver. Vamos primero con el motor de corriente continua. Ese no es el motor que nosotros tenemos en el laboratorio, por si acaso. Es otro, pero es un amarillito típico del AliExpress. Bueno, creo que es un motor de corriente continua. Un dispositivo que produce una conversión de energía eléctrica en mecánica. Le llega una corriente, ya, esa corriente hace que un eje que está ahí en esa punta, digamos, que se ve, que se ve visible, hace que gire. Por lo tanto, si yo tengo ahí un neumático, una rueda, la pongo ahí, esa rueda va a girar. Y eso ayuda a que eventualmente un móvil pueda moverse. ¿Qué voy a poner acá? Ya, ya. Entonces, eso se debe justamente a la acción de un campo magnético. Y tiene dos partes, el estator y el rotor. Acá hay una, hay un video, y ya no me acuerdo de qué será, pero vamos a ver, a ver si lo, si lo visualizamos, a ver. ¿Será en argentinos o no? Miren. El rotor es el del medio, el estator es el que está en el borde. Y lo que está haciendo ahí es que debido justamente a la influencia de un campo magnético, va esa cosa girando. ¿Bien? Entonces, el estator crea un campo magnético. El rotor es lo que va girando, como les dije recién. Y este es el más común. Importante, el motor de corriente continua no tiene polaridad. Da lo mismo. Tiene, a pesar de que uno dice positivo o negativo, lo único que produce eso es que el motor, perdón, que el rotor gire al revés. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿De acuerdo? Y vamos a la primera práctica, jóvenes, al tiro, porque no tiene, no tiene más sentido. Primero, TinkerCut dispone del siguiente motor DC, S. Insisto, los que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro laboratorio, vamos a buscar aquí, a ver, esto lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Motor de corriente continua. Vamos a ver, ¿cuáles son los que tenemos nosotros aquí? Ninguno es el cual tiene. Ah, mejor. ¿Cómo es posible que nos salga? ¿Cómo es posible que nos salga? ¿Cómo es posible que nos salga? ¿Cuál es posible que nos salga? ¿Cuál es el que nos salga? ¿Cuál es posible que nos salga? en informática y resulta que sucedía algo que siempre nos pasaba y esos motorcitos hay que cuando se conectaban al kit móvil si lo encuentro ahí vamos a ver no, está nada que ver kit este arduino a ver si lo tengo por ahí en alguna parte tiene que estar ese famoso motor lo que pasa es que no tengo ninguno aquí disponible como para mostrárselo a ustedes pero porque como digo vienen están comunes están comunes eh, profe si si busca motor amarillo arduino le sale a lo mejor a ver a ver ahí está ese mismo este de aquí bueno, cualquiera de estos y el único problema que tenía en nuestros el único problema que tenía era que normalmente el el ¿cómo se llama? este este de aquí fíjense a ver lo voy a poner el otro esta cosita que están acá miren esos o sea eso es esto de aquí y ahí iban soldados unos cables porque eso es lo que se conectaban al al kit al móvil ¿de acuerdo? y resulta que ahí el el Sergio eh nuestro Sergio González que es nuestro este encargado técnico soldaba eso y ¿qué pasa? que los carros movían las cuestiones hasta el final las cortaban eso allá llegaba yo Sergio por favor puede soldar de nuevo esas cuestiones ya me decían y siempre tenía una cantidad de gente de motor ahí para soldar y siempre llegaba uno pero es el que más se usa miren lo que cuesta y miren lo que cobran por enviarlo horrible ya pero vamos a volver a nuestro a nuestra presentación este es el TinkerCut el motor que vamos a usar nosotros bien y lo que tienen que hacer es armar el siguiente circuito ustedes por favor tan simple como es ¿y qué es eso? ustedes conectan los 5 volts a el pin rojo nuevamente esto aparenta ser que tuviese yo le dije que esto no tiene polaridad pero igual le ponen positivo y el pin negro a la Tierra ¿ok? a vermen eso muy sencillo lo hacen dos minutos ¿estamos listos? bueno me da un minutito que no está cargando el TinkerCut no está cargando el TinkerCut no es que se me salió la cuenta y no me acuerdo que lo había puesto de cosa a ver espérense un poquito voy a poner aquí también el mismo práctica uno este ahí está ya si ustedes ven esto de aquí si ustedes ven esto no tiene nada que ver hay un código ahí pero no tiene ningún sentido ¿y por qué? porque si yo inicio la simulación observen lo que pasa se mueve se mueve en un sentido ¿lo ven? ¿estamos? ¿lo están haciendo todos supongo? ¿cómo se llamaba? ¿está el motor amarillo en el TinkerCut? a ver a ver espérense un poquito voy a detener esto a ver voy a buscar motor tiene razón dice motor de aficionado plop bueno pero no importa es la misma este el problema es que ahí no se nota bien el giro ¿se dan cuenta? porque está puesto así habría que ponerle un eje alguna cosa ahí que que permita rotar la sección es el gran detalle así que fuera muchas gracias Maximiliano así que vamos a usar este este va a representar la moto bueno sigamos y ahora ¿qué pasa? ¿o qué deberían hacer si quieren invertir el giro? solamente cambiar los cables nada más observen ¿dónde está mi mi motor? aquí aquí ¿ya? entonces este punto ahí y este otro lo dejo ahí ¿ok? y si lo ejecuto gira para el otro lado eso es todo lo que hay que hacer pero ahí no hay ningún control de nada ¿me entienden? pero funciona funciona con los 5 volts y funciona con tierra ¿ok? seguimos seguimos ¿y para control de velocidad tenemos que usar resistencias ¿para qué? para control de la velocidad el internaje ah ya vamos a eso o sea tú eventualmente podrías ponerle ahí un potenciómetro en serie ¿no es cierto? para regular la velocidad y es absolutamente cierto pero tampoco es muy es muy este digamos así no es lo mejor porque no tiene ningún control a través de programas ¿me entienden? ya vamos a ver cómo se hace espérense un poquito ahora cambia el circuito conectando ahora el motor a un pin digital por ejemplo el pin 4 imagínense que ahora conecté este de acá lo conecté al pin 4 pero para eso se supone que si estamos usando el pin 4 tenemos que hacer un programa ¿cierto? tan simple como eso veamos veamos aquí esto lo vamos a detener vamos a cambiar esto y desafío perdón práctica 2 aquí nosotros cambiamos en vez de conectarlo a los 5 volt esos 5 los ponemos aquí al pin número 4 le ponemos un código tan simple como eso ya estamos bien voy muy rápido ¿todo bien? están cansados en el código voy a comenzar a copiar y bueno ahí está solamente el pin mode para decir que ¿cómo se llama el motor? motor no mira ahí está motor DCC o DC de corriente continua o de directo es que voy a hacer en inglés DC también sirve ¿no? sí ya DC motor ¿lo tiene en inglés esto? sí es que yo tengo un computador con inglés entonces yo creo que se me puede hacer automática en inglés no lo que es cambiar ya ok probablemente sea así no lo sé yo no sé si hay una opción como para cambiar el 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 no sé si es necesario bueno perfecto estamos iniciemos la simulación observa dejar de tener fuego mientras no sé bueno lo único que hay que hacer de direccionar el 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 pin número 4 para salida pin mode y después poner un digital rate en forma continuada nada más la la parte negra de la tierra ¿no? da lo mismo lo mismo perfecto la única diferencia va a ser que si si yo pongo al revés me va a girar se supone que debiera girar hacia el otro lado pero primero veamos si gira ustedes se fijaron delante con el primer ejemplo ¿cuánto era el número de revoluciones? aquí aparece un numerito once mil y tanto catorce mil no me acuerdo a ver déjenme buscarlo de nuevo para para poder a mí me aparecían nueve mil algo nueve mil a ver sí nueve mil novecientos ah ahí dijo un poco nueve mil novecientos noventa y cuatro a ver a ver cuando se conectaba directo a los cinco votos ¿a dónde está la práctica? práctica uno aquí está a ver veamos 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 me se me olvidó revisar ese detalle a ver iniciemos nueve mil nuevecientos noventa y cuatro RPM en mi caso parece que es negativo porque está girando al revés ya ahora veamos no pero si este no tiene código este es el primero este es el primero el que vimos recién directo tú te fijas aquí que no hay no hay código aquí aunque o sea eventualmente hay un código pero ese código no influye en nada o sea yo puedo borrar todo lo que está ahí y darse el da va a ser lo mismo exactamente lo mismo es como el método de la fuerza bruta ok ya nueve mil novecientos noventa y cuánto? ocho? eso? eso fue lo que les dije? a ver noventa y cuatro bien ahora vamos al otro aquí está el dos ya ejecutamos ejecutamos a mí me sale seis mil seiscientos sesenta y seis ya a ustedes el rento le salió cinco mil quinientos el código por FIS código siempre como es quinientos cinco mil quinientos y por qué le salió más será que su máquina es más lenta no creo que lo tiene que acercar ¿ah? perdón lo tiene que acercar el número porque aquí llegó al principio creí que eran puros seis no sé si se da cuando la acerca no no eso sí ah tiene razón cinco mil quinientos sí el tremendo efecto óptico tiene razón ya no he dicho nada bueno eso lo dice Tinkercard eso lo dice Tinkercard según Tinkercard funcione funciona pero la práctica no es así ¿y saben por qué? especialmente por lo menos lo que nosotros vimos con esos motores de de aficionado que decía Maximiliano así se llama ¿no es cierto? claro motor de aficionado nosotros probamos con ese y sucede que esos motores de aficionado decía no se movía el eje nosotros le poníamos una ruedita para ayudarnos a darnos cuenta porque no podíamos verlo ¿me entiendes? el otro se veía como que giraba entonces lo que hacíamos le poníamos una ruedita que también vienen en los ahí en los en los kits y nos dábamos cuenta que no funciona ¿y por qué? porque un pin digital no es capaz no es capaz de generar suficiente corriente para hacer girar el famoso eje ¿ok? así que ¿qué significa eso? que Tinker que está mintiendo pero bueno pero no importa nosotros vamos a suponer de que no de que no no hay posibilidad de que circule por lo tanto tenemos que ver alguna otra forma de poder hacer que a través de un programa como es como este o otro equivalente si podamos hacer que esto gire como corresponde ¿bien? sigamos y vamos a la tercera práctica vamos a buscar la forma de regular la velocidad como ahí alguien dijo usemos un potenciómetro interesante forma pero no vamos a poner el potenciómetro en serie ahí como yo les dije antes con la primera con la primera práctica donde yo les decía ah ya si podemos poner un potenciómetro y lo ajustamos y con eso regulamos la la corriente chanta no 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 bueno van a comenzar un circuito nuevo y van a armar esta configuración la que les muestro no está completa ¿ok? solamente es una parte pero partan con eso eso se la muestro en grande ¿qué tienen que hacer ahí? simplemente poner el potenciómetro conectar normalmente siempre yo conecto cuando se pone el potenciómetro de esta manera normalmente yo en la patita izquierda la conecto a tierra porque significa que aquí comienza siempre en cero ¿me entiendes? y la patita derecha la conecto al positivo ¿de acuerdo? que sería el valor máximo y el el pin intermedio que es el que me da la variación la variante ¿no es cierto? esto de de resistencia porque esto es como una resistencia variable obviamente esa la voy a conectar a una entrada análoga ajá bueno esto de aquí es porque estoy pero usted dirá ¿y para qué puso esta cuestión de acá? bueno solamente para creo que la estoy usando después ¿de acuerdo? partamos con eso dibujen eso hay tanta por lo que veo aquí en su chat hay tanta manera de decir ya ja 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 hay ya ya con H chabata armen eso por favor el otro día tuve la oportunidad de demostrar el funcionamiento de un arduino nano que es chiquitito en vivo o sea no así con simulador porque el arduino nano no lo tiene el Tinkercat pero fui a la escuela especial a la escuela al colegio San Marco y ahí les mostré a los chicos porque yo les he hablado solamente de de un programa que se llama M-Block en que podían construir cosas etcétera y ahí les mostré cómo funciona ¿entiendes? y prendimos y apagamos LED ahí de este de una manera sencilla entonces me hace acordar eso que que siempre uno añora de repente como huele electrónico añora tener añora la presencialidad ¿de acuerdo? pero este la virtualidad también sirve porque uno se puede equivocar y no le afecta nada a los componentes ustedes saben ¿están listos? levanten la mano todos los que dos hay cinco no no pasa nada esos componentes son económicos si alguien se quema se se echa un arduino ¿cuánto pagará? si se trae un arduino original pagará unas 20 lucas pero si trabaja si se trae un arduino un arduino chino tres lucas costará aquí ¿qué más van a cobrar? entonces no se va a gastar todo reponiendo componentes pascal ahora yo creo que que esta versión bueno yo ya no ya no voy a hacer más el curso creo ¿de acuerdo? pero para los presenciales que le toque después este puede ser una buena forma de mostrar este sin comentarios ya este puede ser una buena forma de demostrar el funcionamiento y para que los chicos lo hagan porque antes lo que yo hacía era poner la cámara era toda una complicación tenía que poner la cámara ahí moviendo enfocándola al componente y ahí veía que se funcionaba ¿me entiendes? ¿cuántos han levantado la mano? 12 y el resto ¿qué pasa? se me olvidó levantar la mano ya 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 levanten la mano los que terminaron si esta es una parte nomás todavía falta 26 ya parece que todos ya están casi listos 26 y hay ¿cuántos Carlita? no hay 32 pero se fue uno hay 33 hay 35 participantes ah llegaron más 29 ya bueno el resto no sé vamos a seguir bajen la mano por favor bajen la mano para así tener control de lo que de lo que te ha pasado bien bajen toda la mano por favor ya observe como dice ahí eso ya se los conté el punto el punto medio del potenciómetro se conecta a la entrada análoga si al conectarlo así significa eso que la forma tradicional de controlar esto a través de un programa es usando PWM ¿por qué? porque esta entrada análoga tiene viniendo de un potenciómetro viniendo de cualquier dispositivo externo tiene valores entre 0 y 1023 ¿se acuerdan? son 24 posiciones claro que PWM trabaja entre 0 y 255 ¿se acuerdan? por lo tanto hay que hacer un mapeo un map ¿se acuerdan de eso o no? ¿se acuerdan del del map? ni idea ya dejemos de conversar del pan y concentremos en esto ya me está dando hambre yo no he almorzado desde ayer así que sigamos entonces vamos a asumir que el motor funciona bien cuando se alimenta con una batería de 9 volts por ello como dice ahí el positivo de ese motor lo vamos a conectar al positivo de la batería y las tierras de Arduino van a ser las mismas de Arduino y el motor ahí agríguele ahora eso le van a poner el motor miren le van a agregar el motorcito ahí ponen el motorcito el positivo de la batería va a ir al al rojito ahí al rojito del motor ¿de acuerdo? ahora tiene sentido esto que yo les puse en antes el poner esta línea más aquí conectada con la otra línea más y la línea menos porque el negativo de la de la batería está conectado también al negativo que es común del GND ¿bien? pero este este circuito está abierto como ustedes se dan cuenta ¿por qué? porque está este punto no está conectado no está conectado si ustedes siguen este circuito van con la batería entran aquí salen de aquí ¿y a dónde se van? ni idea pero no importa háganlo así mientras tanto conéctelo por favor parece que hay algunos que le tienen miedo a las integrales la tierra no no este punto déjenlo abierto todavía porque eso no vamos no lo van a conectar a tierra porque si no ahí van a estar poniendo toda la lo único que están haciendo en ese caso lo mismo que poner el motor que poner perdón bien digo el motor conectado directamente a las 5 voltios a tierra no tiene sentido la idea es que nosotros vamos a hacer una regulación con esto y con otra cosa más que ya se los voy a mostrar ok ya levantan la mano los que tienen listos a ver ¿hay cuántas manos levantadas? 11 sigan 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 15 20 por si acaso también hay ahí en el Tinker hay una batería en que uno le pone las pilas y qué sé yo que son como son menos volts ¿de acuerdo? pero mejor usarla de 9 volts aparte que esa batería suena como una eso para mí que lo hicieron a propósito ¿cuál es la marca de esa batería que está puesta ahí? ¿cuál es la marca? Duracell Duracell justamente con eso el Tinker quizás cuánto pagó o perdón nada qué rayos quizás cuánto pagó Duracell para que le pusieran lo más reconocí y aparte si no Duracell no para ¿cómo dices tú? perdón no te escuché si no si hiciera Duracell como directamente yo creo que yo creo que sí ahí habría como el trato de tráfico pero no es como porque es lo más reconocible igual si me ponen una azul por ejemplo claro yo te puedo decir que Energizer pero como que no me va me va a cambiar mucho ruido pero dime dime una cosa Javier si tú ves esa batería al tiro ¿qué cosa es? Duracell no claro no Duracell bueno no importa ese es un detalle ¿estamos listos ya todos? ¿cuántos han subido la mano? vamos a seguir avanzando ojo ya hay 24 listo seguimos nomás abajen la mano porfa abajen la mano abajen la mano todos seguimos sucede que hay algo que 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 recuerda a las primeras clases que tuvimos aquí que a ustedes no les gusta mucho hay un componente que se llama transistor un transistor es un dispositivo que tiene la posibilidad de controlar la corriente y ese es el que vamos a usar aquí ese son tres junturas una juntura N o sea dos junturas N y una juntura P ¿de acuerdo? no se preocupen por lo que aparece abajo el BJT ¿ya? se llama transitor de juntura bipolar por si acaso pero no importa este o de unión bipolar ese transistor ¿de qué qué es lo que vamos a hacer con ese transistor? ese transistor le va a dar la suficiente energía al motor pero controlada controlada a través de lo que se conoce como la base miren el circuito y esto ustedes se acordarán de esto ¿ya? ¿se acuerdan del del cocodrilo? ahí está esto es los 9 volts ¿se acuerdan? el punto 9 volts se conecta a un punto del del motor y el otro que estaba abierto lo voy a conectar al colector aquí está aquí está el conector este es el emisor el emisor lo vamos a poner a tierra y la base va a ser el que va a empezar a decir cuánta corriente va a circular por aquí ¿ok? este es como una especie eventualmente si la base le da cero eventualmente esto está abierto por lo tanto no hay corriente circulante en la medida en que la base se empieza a inyectar con ciertos valores aquí dice P2M esta es la salida nosotros le vamos vamos a permitir que la corriente se pueda regular y al regularse la corriente este motor va a empezar a girar a distintas velocidades ¿de acuerdo? esa es más o menos la idea no necesitan saber nada más ojo no necesitan saber nada más solamente que este transistor como dije es una especie de regulador para este caso de la corriente circulante por el motor y esa regulación porque se supone que la corriente va a pasar por aquí no se va para allá y llega aquí da vuelta ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros tenemos que ver es cómo controlamos eso lo controlamos a través de la base la base es punto de control de este transistor nada más ¿y cómo controlamos esa base? la vamos a enviar por programa usando un pin PWM cualquiera de ellos yo le puse el número 3 para poder trabajar entonces como dice ahí al estar conectado de esta manera el transistor ha de controlar la corriente circulante por el motor la base B del transistor recibirá un valor PWM entre 0 y 255 que son los valores PWM posibles el 255 es cuando hay máxima circulación de corriente se supone o sea cuando esto tiene la máximo yo le digo active esto para que esto se comporte como un cortocircuito y si le pongo 0 esto se comporta como que si fuese un circuito abierto o sea no hay circulación de corriente disculpen la terminología pero es necesario eso de cortocircuito el circuito abierto bien sigamos eso es lo que hay que armar por lo tanto de acuerdo al circuito anterior conectamos de la siguiente manera ya aquí si tenemos si ustedes se fijan acá tenemos aquí tenemos el transistor donde la base que es el punto del medio se conecta al pin número 3 de acuerdo el este el colector el colector se conecta al al digamos al otro pin del del ¿cómo se llama esto? del del motor y el y el emisor se conecta a tierra que era lo que teníamos recién ¿se acuerdan un circuito así? el emisor se conectaba a tierra el colector se conectaba al motor y la base era el control del pin número 3 hagan esa conexión es lo único que tienen que hacer lo único que tienen que hacer hasta ahora y nada más ¿ok? ¿por qué? porque ahora lo que viene es programa ya tenemos listo el circuito ¿estamos de acuerdo o no? levanten la mano los que ya terminaron 11 o 12 eso está muy fácil ¿no es cierto? 15 16 17 no se vayan a equivocar porque si no no les va a funcionar 19 y el resto ¿qué pasa? 20 ¿están quedando atrás algunos? ¿están quedando atrás amaneció la mano la mano oscura ya ¿eh? bueno que no me digan que soy este racista ya seguimos nomás seguimos 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 hay 22 que lo hicieron el resto no sé ya no voy a seguir esperando porque ya son las 11 y tenemos que hacer por lo menos para que lleguen al primer desafío bien entonces el emisor del transistor como dice va a tierra el emisor va a tierra el colector va al positivo del motor o al negativo da lo mismo en realidad yo le puse positivo le diría aquí al negativo y la base a una salida digital esto no está bien porque el positivo está conectado con la batería bien y en la programación ahora empezamos a programar jóvenes sin comentarios mire que se le van se van a esguinzar la mano de tanto de tanto hacer cosas ya declaramos ¿qué necesitamos? necesitamos estas primeras estas dos primeras las puse así ¿por qué? porque no van a cambiar la señal análoga o ya la he dejado igual como a cero da lo mismo pero ya la puse como una constante int ¿no es cierto? de cero la análoga a cero porque esa es la que vamos a conectar ¿se acuerdan abajo? cuando estaba el punto del medio que iba a cero esa es la entrada análoga y la salida pwm también es fija nunca va a cambiar en la posición número 3 o sea es el pin número 3 ¿estamos? unas variables valor del potenciómetro que va a ir cambiando cada vez acuérdense que este potenciómetro entrega valores cualquiera sea entre cero y mil veintitrés aunque sea un potenciómetro de de diez kilos de doscientos kilos de un mega lo que sea pero de un punto de vista digamos de 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 cómo se entiende esos valores se va a entregar valores digitales entre cero y mil veintitrés que es el equivalente al al análogo de lo que está de lo que se está entregando y el valor motor es el que se va a enviar hacia aquí a la base porque la base es el que va el que va a controlar esto ¿estamos? sigamos avancemos ¿lo hicieron ya? no profe tengo un momento levanten la mano los que ya escribieron este código hay tres dieciséis oh diecisiete Pascal ¿lo hiciste ya? diecisiete ¿estamos o no estamos? ¿estamos o no estamos? ¿estamos o no estamos? ¿estamos o no estamos? dieciocho avancemos ¿estamos o no estamos? dieciocho apenas cada vez menos están quedando atrás algunos parece o no se o ya les da flojera levantar la mano bien avancemos el setup solo vamos a utilizarlo para configurar el pin 3 el pin 3 ¿por qué? porque el pin 3 es salida acuérdense que es un PWM por lo tanto ponemos el pin mode ¿se acuerdan que este es el número 3? como output ¿ok? eso es todo lo que se llama y después de eso el valor del potenciómetro que va a llegar por la entrada análoga a cero es la que se la asignamos a la variable valor pot ¿y por qué? porque este valor pot es el que va a recibir ¿no es cierto? él cuando yo empiece a ajustar el potenciómetro va a recibir los valores es decir en otras palabras valor pot se lo asigno analog rig de la análoga a cero que es el mismo que si yo pusiera a cero aquí ¿ok? porque eso vale cero no, no lo subió de allá ¿se lo subo ya? si quieren se lo subo no hay problema ya se lo vamos a subir entonces espérense un poquito ah, pero para subirlo voy a tener que cerrar este este ah no no puedo cerrar de acá espérense un poquito como que el enlace y aquí le ponemos creamos el enlace lo copiamos y ahora nos vamos al programa aquí y vamos a añadir una actividad todos ya ahí salieron URL bueno listo Matías Rivera está arriba ahí está la clase 11 bien sigamos entonces ahí hemos quedado con esto bueno pero ese valor como les dije dado que se conecta a una entrada análoga va a estar en un rango entre cero y un mil veintitrés independiente del valor acuérdense que esto lo ajusta automáticamente la entrada análoga a cualquier 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 valor que yo tenga de temperatura o de de en este caso de resistencia lo que sea voltaje lo va a ajustar a este valores entre cero y un mil veintitrés pero para convertirlo a un equivalente de PWM hay que usar la función map ojo con esa función map que la van a tener que seguir usando por ahí y aquí está fíjense cómo se pone eso valor motor yo hago el map del valor potenciómetro con con su inicial valor entre cero y mil veintitrés a una equivalente entre cero y dos cincuenta y cinco que este que corresponde a PWM este sí que corresponde a la entrada analógica así se pone map el valor que se extrajo de acá también se podría haber puesto directamente el analog rig de aquí ¿de acuerdo? se lo puedo pasar acá pero para qué complicarle entonces mejor le pongo la variable la variable que tiene un valor entre cero y mil veintitrés lo convierto en un valor entre cero y dos cincuenta y cinco ¿estamos claritos? ¿sí o no? ya esperemos que sí y bueno y finalmente el valor convertido nosotros lo enviamos con un analog rig ¿qué pasó Pascal? ¿te quedaste atrás? ¿ahí vas? ¿ahí vas? sí ya ahí está profe gracias bueno bien entonces lo tenemos que enviar por el pin tres salía PWM al motor ¿y cómo se hace eso? ponemos analog rig salía PWM que es el número tres con el valor motor que se extrajo de ahí salía PWM ok gracias me estamos listos bien pues ahora aplique en el simulador y observe el motor al girar el potenciómetro, veamos ¿lo puedo cambiar? voy aquí ya esta es la práctica 3, vamos a la práctica 3 ¿dónde está la práctica 3? aquí que ahora son las 11.20 ya estamos por terminar esta parte para que vamos a quejar los desafíos para la vuelta ¿dónde está la práctica 3? aquí está modificamos ahí está iniciemos la simulación si ustedes se fijan ahí dice cerro RPM ¿no es cierto? vamos a empezar a ajustar esto y va a cambiar ¿lo ven? ¿lo ven? mire la velocidad hasta lo que da ojo 17.552 ¿eso les da a todos o no? sí exacto entonces ya saben entonces cómo poder cómo poder controlar la velocidad del motor usando el Arduino un potenciómetro un potenciómetro y un transistor ya ¿cómo que no funcó? ah bueno ese es otro problema no, 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 no funciona igual ¿cómo que no te va a funcionar el código? a ver tienes bien tienes bien puesto todo el alambrado ¿no es cierto Pascal? yo supongo a ver aquí está aquí está el código aquí está el código revísalo por favor ahí te lo enviaron por si acá ¿quién se lo envió? ah, Matías muchas gracias Matías en principio el código está bueno ¿quieres compartir? ah, esperé creo que ya creo que es del circuito que me faltó un cable ¿me mostrar el circuito un momento? a ver ahí está ahí está la cosa ya ya verifica que te funciona Pascal ah no, tampoco tampoco ¿quieres compartir? comparto comparte voy a detener voy a detener la la compartición me esperan un poquito ya dale 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 Pascal comparta su y los mismos sus mismos compañeros te van a te van a decir que esta mano a ver el cable que va a tierra de el transistor el cable que va a tierra del transistor lo puso en el positivo Pascal va al negativo ese oye el ojito este muchacho se pasó ¿quién fue? un 7 eso oye qué rápido yo ¿quién fue el que dijo el cable que va a tierra que no escuché no me fijé quién había hecho ¿quién fue? yo ¿quién es yo? Sebastián Añasco Sebastián Inco ahora sí Pascal ¿viste? quizás quizás que hubiera pasado si 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 esta cuestión lo más probable que hubiera quemado el transistor ya te salvaste Pascal de de no pagar de de gastar la plata la matrícula en en componentes como tú mismo dijiste por ahí bueno chicos vamos a hacer un alto entonces y le cedo a quien quiera el el espacio para que pongan su su musiquita ¿hay algún dj? voy a ah a todo esto voy a a dejar por supuesto tengo que pausar la grabación ¿qué pasó? no yo quería saber no más quería saber no más nada sí acá estuve escuchando a los chicos estaba poniendo notas poniendo notas ya bien perdón seguimos vamos a otra práctica miren todavía no comienza ningún desafío ya van a venir dos desafíos seguiditos vamos a tomar la práctica cuatro A ¿en qué consiste esta práctica cuatro A? ¿cómo hacer que el motor gire en uno u otro sentido? ¿cómo lo harían ustedes? ¿qué creen que podrían hacer? a ver ¿qué creen no se le ocurre dar vuelta la placa detener la simulación y cambiar los cables perfecto ya bueno justamente esto a lo mejor no es lo que ustedes pensaban a ver hagan eso pero profesor usted dijo que no se podía usar con los pines por eso digo yo pero es que una forma sería eso ¿no cierto? así pero supuestamente ilegal ¿no? exactamente es ilegal pero Tinkerbell lo permite a ver háganlo primero lo conectamos así y hacemos un programa para eso ¿no cierto? ¿qué programa tendría que hacer? hacer que esto gire en un sentido y después gire en otro sentido y para eso un código simple sería ese a ver háganlo notese el código es bastante sencillo ¿de qué se trata? en este caso yo estoy usando los pines 4 y 5 para enviar para para manejar el el motor el el 4 es para decirle que avance en el sentido de los punteros del reloj y el 5 para el sentido contrario por lo tanto ahí lo estoy poniendo high-low después low-high y así sucesivamente con un tiempo intermedio me avisan si están listos cuando tengan listo el circuito y el código me avisan por favor y así sucesivamente y el código Gracias. Gracias. Cuatro. Ocho. Once. Y pruébelo. ¿Va? Pascal cambiaste de... Pero está vivo. Pascal está vivo en el Tinker. Hay doce nomás que han terminado y el resto... ¿Qué pasó? Quince. Catorce. Quince. Dieciséis apenas. Dieciséis apenas y el resto... Hay más de treinta presentes. Diecisiete. Tan lento. Diecinueve. Ah. Vamos a ver. A ver qué pasa. Bueno. Avancemos. Avancemos, jóvenes. Bueno. Dicen. Está vivo. Claro que está vivo. Pero... En la práctica. En la práctica. Eso no va a funcionar. Y más encima. Le puede provocar un gran problema. ¿Saben por qué? Porque cuando... Eventualmente. Como le va a pedir corriente por un lado. Corriente por otro lado. Corriente por otro lado. Simplemente. No se va a quemar. No sé. Puede que se queme como puede que no se queme el arduino. No. No. No va a ser explosivo. Ninguna de esas cosas. Pero... Puede que muera calladito. Aun cuando el verdadero arduino tiene un sistema de protección. ¿Y eso qué significa? Que se apaga nomás. Simplemente no funciona. En la práctica, como digo, este... Ha pasado que algunos arduinos no funcionan por alguna razón. Pero no funcionan nunca más. Por lo tanto, pruebe que no sean de los originales. En teoría, hay un sistema de protección que ayuda a que el arduino se mantenga vivo y se apague solamente. ¿Me entiendes? No sé en qué condiciones los chinos lo entregan. Ya. Bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a la 4B. La práctica de la 4B. Dado que un motor requiere corriente, y también necesitamos que a través del programa, porque recuerda que yo le dije que necesitamos tener un control de giro, vamos a usar un circuito integrado. Miren, chiquillos. Un circuito integrado. Un chip. El L293D. Búsquenlo. En el Tinkercad. Es ese. Bien. Ese es un driver. ¿No es cierto? Entrega suficiente corriente. Y además, además de conectarse al motor, tiene sus pines para conectarse al motor y también tiene pines que son de entrada, que son los que envía el arduino para poder decir hacia dónde gira. Y ustedes dirán, ¿Y por qué tantos pines? Tantos pines. Bueno, porque este chip permite que yo pueda conectar hasta dos motores. Uno por cada lado, se puede decir así. ¿Ok? ¿Cómo se cuentan? Desde la muesca, en sentido antihorario, los numeritos. Es decir, aquí viene la figura. Observen. Esta es la muesquita. Y aquí está la muesquita. ¿Lo ven? Por lo tanto, el uno equivale al uno. Después el dos, el tres, el cuatro, da la vuelta hasta el ocho y sigue por acá hasta llegar al dieciséis. Por eso que yo les puse ahí una flechita. ¿Ven? ¿Ok? ¿Estamos? Lo primero que tienen que saber es, entonces ahora, como les dije, son dos motores. Uno de ellos, usando los pines dos y siete. Esos son pines que vienen desde, son entradas, que son los que controlan, los que permiten el control del Arduino. ¿No? Y el otro, los diez, los diez y quince. Estos no son, estos son para control del motor. No son para enviar la señal al motor. Los que son para enviar la señal al motor son el AUT1, AUT2 para un motor, AUT3 y AUT4 para el otro motor. En cambio, los IN, los IN1 y los IN2 se utilizan para que reciban las señales del Arduino. ¿Ok? Y estos otros van a los motores. Se conecta directamente al motor, no. A los dos pines, al terminal del motor. ¿Ok? Bien. Entonces, importante, los cinco volts del Arduino se conectan aquí. La Tierra, ustedes ven que aquí hay cero volts. Este es GND, 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 GND. Observación, en el Arduino, en la figura del Arduino aparece en español, parece. Y no aparece exactamente como cero volts, pero ahí tienen que verlo. Basta con conectar uno solo. Uno solo. No es necesario conectar los cuatro a Tierra. Con uno solo es suficiente. ¿Bien? Sigamos. Ahora, vamos a poner este chip ahí en el protocolo. Lo ponemos en el medio. ¿Para qué? Para tener la posibilidad, no es cierto, de que los pines queden separados. Si los ponemos metidos adentro, ahí van a quedar cortocircuitados. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y para conectar la batería a este chip, lo vamos a hacer usando el pin 8. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Se acuerdan que apareció un V motor en la parte de la izquierda delante cuando mostrábamos la figura? Ese es el pin 8. Ese es el pin 8. Ese. Más V motor. Acuérdense que el 16, que corresponde a este, este se conecta a los cinco volts del Arduino. Y la Tierra tiene que ser común. Ahí estamos. Hagan eso por ahora. Nótese, no he puesto ningún motor, solamente he puesto la batería. La batería. Ya. Ya. He puesto el chip y he puesto el Arduino. A ver. Desarrollen eso. O ármenlo, más bien dicho. Bien. 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 Ya, levantan la mano todos los que terminaron. ¿Cuántas manos levantadas? ¿17? ¿16? ¿17? ¿16? Habían algunos que tenían la mano levantada de antes y ya... ¿16? ¿16? ¿16? ¿16? Dieciocho. Ya. ¿Cuántos? ¿Queron eso nomás? Diecinueve. Ya, avancemos. ¿Están atrasados? Bueno, lo siento, ya tenemos que avanzar. Como les dije, el chip puede controlar dos motores. Los pin 1 y 2 se conectan a pines digitales, también se lo dije, para controlar el motor. Mientras los pines D y 15 se conectan a los otros pines digitales, para controlar el otro motor. Es control, acuérdense que es entrada al chip. Los pines 3 y 6, como les conté, son los que se conectan a un motor, y los 11 y 14 se conectan al otro motor. Eso lo tienen que tener claro para el desafío que van a tener que hacer. Aquí tenemos las conexiones. Desde Arduino, yo conecto el pin 2 y el pin 7, si no me equivoco. Y hacia el motor, el 3 y el 6. Ese para un lado. Y para el otro lado, desde Arduino, yo controlo el pin 15 y el 10. Y hacia el motor, el 14 y el 11. Porque el 2 y el 13 son tierra. ¿Se dan cuenta? Otra cosa que no he dicho. Dos habilitadores, los Enable 1, Enable 2. El pin 1 y el pin 9. Esos son necesarios que se activen para que yo pueda hacer funcionar los motores. Si esos no están activados, si están liberados, si están sueltos, no van a funcionar, por si acaso. ¿Ya? Entonces, uno para cada motor. También tienen que tomarlo en cuenta para el desafío. Y para activar, entonces, como les dije, lo ponemos a los 5 volts. Ese es el circuito. Miren qué simple. Desarróllelo, por favor. A ver. Y me levantan la mano cuando estén listos. ¿Ya? Vamos a usar un solo motor. Profe, ¿qué cosa está conectada acá? Como hay muchos cables verdes. No hay dos cables verdes nomás. Están conectados al 5 y al 6. Que son pines PWM para activar este motor. Para darle el PWM a este motor. ¿Me vas siguiendo? Sí. O sea, ¿al motor está conectado un cable celeste? ¿O no? Sí. Pues lo que yo tengo... No, pues los celestes son los cables del motor. Esos son de salida. Es que como están muy juntos los cablescitos ahí. A ver. ¿Lo ven mejor ahí o no? Sí, el celeste va al dajo. Al 14. ¿Ya? Y al 11. Vale. Y los otros, los verdes, van al 10 y al 15. Eso ya los puse ahí en lo que les puse recién. Una tierra, una sola. El activador, que es el PIN 9. También lo puse a los 5 gol. Y el 16, que es para la... De la fuente también de los 5 gol. Ahí lo pongo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. ¿Y los dos celestes? Los dos celestes son salida del motor. Vale. El AU3 y el AU4. ¿Estamos? Estoy a punto de hacerlo. No, pero profe, que es demasiado corto. ¿Ah? ¿Perdón? Estoy... ¿Lo dejo ahí todavía? Sí, por favor. Ya, ¿quién... ¿Cuánto ha levantado la mano? Dieciséis, dieciocho. Ya. Parece que son dieciocho los que están trabajando nomás. Por lo que vean. El resto ya abandonó. Diecinueve. Veinte. Veintiuno, veintidós. Veintitrés. Veinticuatro, veinticinco. Ya, estamos cercanos al total. Seguimos. Seguimos, seguimos. El código que permite motor en un sentido y pasado tres segundos va a cambiar el sentido inverso. Es ese. Tan simple como eso. Fíjense, el pin cinco y seis son los que yo estoy usando. Le pongo high y low, low y high. O sea, todo el resto se lo entregamos, la parafernalia esa para que lo haga automático sin, este, sin, digamos, esforzar al Arduino a que le entregue suficiente corriente, se lo damos al chip. Es un código absolutamente simple. Me avisan todos los que ya hicieron este código y lo prueben, por favor, lo prueben, lo prueben y me avisan. Me levantan la mano. Mano negra, mano blanca. Hay diecisiete. Ya lo hicieron, lo escribieron tan rápido. Uf, qué bueno. Y funciona, dice Pascal. Ja, ja. Para ambos lados, Pascal, o no? Ja. Por fin, Pascal va en la, en la, en la delantera. Ja, ja, ja. Bien. Es importante que lo hagan porque a continuación viene el desafío, así que necesito que estén todos, hayan todos hecho esto. A Rento no le funcionó. Eh, Carlita. ¿Qué? Dígame, profe. Anda preparando los grupos. Ok. Ahora. Listos. Vamos al desafío. Desafío número uno. Eh, hay que habilitarlo de Carlita, por si acaso. Desarrollo un circuito que conecte dos motores al circuito integrado L2-93 para que en forma permanente, permanente, los motores giren en distinto sentido. Es decir, mientras uno está girando a un lado en forma indefinida, el otro está girando hacia el otro lado en forma indefinida. Los ventiladores, ¿qué tiene que ver los ventiladores? Nada que ver. Si estos son comandos dirigidos a, a, a un simulador. Bien. Escriba el programa correspondiente, ponga su programa en nombre de desafío cero uno de noviembre veinticinco y súbalo junto al documento con la imagen del circuito propuesto en una carpeta comprimida. Carlita, crea los grupos y le das quince minutos para que hagan esto. Nada más. ¿Sabe que tenía, eran treinta y dos alumnos justos? Y uno se arrancó. Uno se fue. No sé quién se fue. ¿Quién? ¿Quién se iría? Diosito. Ya, pone el, voy a dejar de compartir. Deje de grabar también. Voy a y voy a dejar de grabar. Tienes razón. Voy a habilitarme a partir de ahora. Espera un poquito. Bien, vamos a continuar. Bien, el desafío dos al tiro. Son las doce treinta y cuatro. Desarrolle un circuito, miren qué interesante, que haga uso de un sensor ultrasonico, un motor de corriente continua y un circuito integrado L293D para que cuando la distancia sea mayor que cien centímetros, el motor gire en un sentido. Al llegar a la distancia cien o menos, el motor comenzará a girar en el sentido contrario. ¿De acuerdo? Conecte el pin SIG del sensor al pin tres del Arduino. ¿Ven? ¿Quién está interesante? Un video de muestra. Observen. Eso lo hice el año pasado. Vean abajo. Está girando para un lado. Llego a cien. Y giro para el otro lado. ¿Lo ven? No importa el orden que gire para un lado, para otro lado, a lo mismo. ¿Ok? Ya. Los mismos grupos, ¿no es cierto, Carlita? Sí. Los mismos grupos. Ahí abrí la sala. ¿Tiempo, profe? Quince minutos, no más que eso, porque ya nos queda tiempo. Ya, quince. Yo creo que voy a tener que pasarle el servo y se le voy a dejar de tarea el otro desafío. Un cincuenta. Entonces, escriba el programa correspondiente. Pongo a su programa el nombre desafío dos. ¿Correcto? Y súbalo junto al documento. Ya, chicos. A trabajar rápido. Cristian Ortiz, no ha entrado. Gonzalo Vergara, no ha entrado. Nicolás Araneda, no ha entrado. Richard, no ha entrado. El resto entró todo. Ah, detenerla de nuevo. Pausar la grabación. Y vamos a lo último. Bien. Vamos al último punto. Servo motor. Quiero que es un servo primero. El servo es un dispositivo que contiene unos componentes bien particulares. Ustedes ven ahí una caja, unos engranajes y una salida. Esa salida es la que se mueve, digamos, la que permite que yo pueda conectar algo ahí. Puede ser una ruedita, una hélice, lo que sea. ¿Ok? Y quiero que viene en la caja. La caja. Ah, esto lo vamos a sacar de acá. La caja, esa caja negra que aparece ahí, tiene un circuito de control. Si ustedes se fijan que está aquí al interior. El motor, este es un motor de corriente continua. Es un motor de corriente continua, así como los que vieron recién. Y el potenciómetro, que es el que finalmente, no es cierto, permite que yo pueda, este, tener salida, digamos así. No es exactamente igual, pero yo lo puedo ajustar y lo puedo regular. Bueno. Entonces, el servomotor es un tipo especial de motor. Y su finalidad, a diferencia del motor de corriente continua, yo puedo controlar una posición. En el motor de corriente continua, nosotros hemos visto que solamente podemos controlar la velocidad. La velocidad de giro, por un lado, o incluso el sentido de giro. Pero aquí, yo lo puedo controlar paso a paso, digamos así. Es como, es la versión barata, la versión económica, de un motor paso a paso. El motor paso a paso es bastante más, un poquito más caro, no bastante, pero un poquito más caro. Ahí está, ha sido diseñado para moverse una determinada cantidad de grados y luego mantenerse fijo. Entonces, al hablar de un servo, se hace referencia a un sistema compuesto por componentes electromecánicos y electrónicos, lo que vimos recién. Ahí está la cajita. Ahí está la cajita. ¿Lo ven? La caja de engranajes. El controlador, la parte electrónica. El motor tradicional, y con esto de enganaje, se engaña el coso. Con todo el sistema de enganaje. Ya. Tipos de servomotores. Tipos de servomotores. Pregúntale a la Carlita, Pascal. La Carlita, tú sabes cómo te la puedes conquistar. Así que, eso. Ya. Existen servos para todo tipo de uso. Ahí. Estos son de tipo industrial. Son bastante grandes. Tienen mucho torque. Y por lo tanto, en cambio, estos son más pequeños de modelismo, como se dice ahí, de uso para laboratorio. Y también se pueden clasificar según sus características de rotación. ¿En qué términos de qué? El giro. El rango de giro. El tipo más común es solamente hasta 180 grados. En realidad, nunca llegan a 180 grados. Por lo cual, son incapaces de completar una vuelta completa. Es decir, se van desde aquí, giran hacia acá, y de ahí no pueden, no pueden dar la vuelta entera. Simplemente se tienen que devolver por ahí mismo. ¿Ok? Y estamos los servovotores de rango de rotación continua, de rotación continua. Esos son los que giran 360 grados. Bueno. En este curso, en la práctica, si fuéramos, si lo hubiésemos hecho allá en la, en el, en el, en el laboratorio de Yancaue, tenemos ahí un servo, que es este tipo. A ver si lo tengo por acá, no sé si lo alcanzan a mirar. Este es el servo, chiquitito, ¿lo ven? Ya, ahí está. Pero esta cuestión es plástico, o sea, todos los componentes del interior son de plástico. Y de hecho, varios estudiantes de ese tiempo agarraban el servo, al principio yo se lo entregaba, y no le decían nada, y empezaban a moverlo así, a girarlo manualmente. Me lo echaban a perder. Eran cuestiones plásticas, ser. Morían, los famosos. Yo le dije, no los toquen. Claro, los cuantos seamos los curiosos, veamos qué pasa. ¿Ok? Sigo. Ese es el servo SG90, y tiene tres cables. Ustedes ya los vieron ahí. Ahí están los tres cables, a ver si se alcanza a notar. El rojo, para conectar a 5 volts, el café, y el amarillo. ¿De acuerdo? O naranja. Ahí tenemos el servo motor. Rojo, café y naranja. Ahí están los tres colores. Para controlar el servo, se usa una librería. Se llama servo.h. ¿Ok? Servo.h es una clase. Algo yo le he contado en el curso de programación respecto al concepto de clase. Para usarla, tenemos que crear una instancia, un objeto, una réplica de ella. Es decir, con eso yo protejo a la clase, para que cualquier cosa que le ocurra a esa instancia, le ocurra a ese y el servo queda, y el código, digamos, del servo sí queda totalmente sin problema. ¿Me entiendes? O sea, no se está protegido. Ahí tenemos servo, paréntesis, o sea, en la paréntesis espacio, mi servo. Este es el objeto o esta es la instancia que va a adquirir todas las propiedades del servo. Esta es la clase y este es el objeto. ¿Ok? O la instancia. Bien. Después de esa instrucción, es lo primero que uno hace, se pueden usar las funciones disponibles en la librería. ¿Cuáles son esas? Attach. Aquí, en este caso, con el servo no es necesario que si yo voy a conectar un pin que se pone aquí al interior, no tengo necesidad de poner un pin mode de output o lo que sea. Eso no corre. Porque con esto es suficiente. Esto lo trae incorporado. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ven? Y por eso que va en el setup. ¿Vale? Y el write, en este caso yo le puse mi servo, punto write, establece el ángulo de desplazamiento en grados, en grados, y se pone ahí el valor, aquí al interior. TinkerCAD tiene dos servos, micro servos. Ese que está ahí y este otro. Este que está ahí es un servo desconocido. Este que está aquí es una réplica de uno verdadero que existe. También es un micro servo. ¿Qué tenemos nosotros? El SG90 es lo más cercano a eso. Y si ustedes se fijan, el color es más o menos parecido. Es como un azul. Y aparte que tiene, como dice a continuación, los cuantos se llaman la instrucción de pines en la misma. Ahí están de esa manera. Y aquí tiene una combinación distinta. Si ustedes se fijan, el rojo está en un borde. Aquí el rojo está en medio, que es la potencia. Después el negro está en el borde. Aquí también está en el borde. Pero el naranja, que corresponde a la señal, la data, digamos, a la input, al servo, ya aquí está en medio. Entonces, nosotros vamos a usar este. Da lo mismo el que usen, pero nosotros vamos a usar este. O sea, acá. Y ambos también tienen 180 grados. Digamos, no pueden circular, no pueden rotar más allá de eso. Para instalar la librería de servo es re fácil. Ya saben ustedes. Pinchan ahí. Y ahí buscan donde dice, en la parte inferior, servo. Donde dice control de servomotores. ¿Lo ven? Ahí está. Se incluye. Y eso significa que en el programa aparece eso al tiro. Con eso pueden trabajar ustedes en la programación. Ya. La práctica. El micro servo requiere calibración previo. Eso es a nivel práctico. Nosotros no lo vamos a usar. Pero cuando era, cuando era, eso tenían que hacerlo en, en el laboratorio. Sí lo tenían que usar. Es una calibración. Es un pulso que se envía microsegundos al servo. En vez de, no es cierto, de enviar otra cosa. Digamos, aquí se envía un cierto tiempo. Y eso después se paraba nomás. Y después ya con eso estábamos listos. Y eso se ponía también en el código. Aquí no se necesita. Bueno. Para el circuito que se muestra, que es este. Escriban el siguiente código. Eso. Muy simple. Se lo explico. Ya pusimos include servo.h. Pongo como variables int pin servo igual 9. También podría haberla puesto como const int. Ya. Porque esta no va a variar. El pin 9. Es el que normalmente se usa. Pero ustedes pueden usar cualquiera. Para controlar el servo. ¿Ok? A continuación. Uso la clase servo. Y le pongo al objeto o a la instancia. Le pongo servo también. O minúscula. Para que no sea igual que esto. Obviamente. Defino el ángulo como 0. Y en el setup. Lo único que hago es conectarlo. Si se fijan. Servo attach pin servo. En este caso. Es lo único que poner servo attach 9. Y después del loop. Hago un for. Desde 0 hasta menor que 180. Y le digo que lo envíe. Vaya enviando. Cada 15 segundos. Vaya enviando un ángulo. ¿Se dan cuenta? Y aquí al revés. O sea. Por lo tanto. Va a tener un movimiento en un sentido. Y luego en el otro sentido. El detalle. Se van a dar cuenta ustedes. Que no llega. Ni a 0. Ni a 180. Eso. Verifíquelo. Una vez que. Que estamos listos. Porque ya estamos terminando la clase. Entonces. Háganlo. Háganlo. Y. Como estamos terminando. Yo considero que. Lo pueden hacer después. No van. En su casa. Si quieren. Pero quiero. Darles la tarea. El desafío. ¿Cuál es el desafío jóvenes? Usando Tinkercat. Implemente un circuito. Miren. Le puse un acento. Que use Arduino. El servo. Igual. Un potenciómetro. Y dos leds. Verde y rojo. El potenciómetro. Debe controlar. El giro del servo. No es como en el otro caso. En que yo le ponía un for. ¿No es cierto? Que lo hacía que. Girar a un lado. Después girar a otro lado. No. Aquí yo con el potenciómetro. Le voy poniendo las posiciones. Esto es. Ubicarlo a una posición. Entre el 0 y 180 grados. Si el ángulo escogido. Por el potenciómetro. Es igual. O inferior a 90. El led verde. Estará encendido. Si el ángulo. Es superior a 90. El led rojo. Estará encendido. Se fijan. O uno u otro. Sobre 90. Se prenden luz roja. Entre 90. Y menos de 90. Va a estar prendido el verde. Conecte la salida del potenciómetro. A la entrada a cero. Análoga. Use el monitor en serie. Para mostrar el ángulo de giro. Y le voy a mostrar un video. Aquí casi les doy el circuito. Pero no importa. Miren. Ahí está. Observen por favor. Ahí yo lo estoy girando. Miren. Porque partió ahí con ese valor. ¿Me entienden? Ahí parto con cero. Casi cero. Se dan cuenta que nos llega justo a cero. Empiezan. Empiezo a ajustar. Empiezo a ajustar. Y ahí me va dando el ángulo. Hasta que llegue a 90. Y después sigue. Hasta casi 180. ¿Lo ven? Y no da más tampoco. Eso es importante. Acuérdense de eso. No puede llegar más allá. De lo que ahí se indica. Y ese desafío. Les queda de tarea. Jóvenes. ¿Estamos? ¿Puedo editar las salas? Por favor. Sí. Por supuesto. Las salas. ¿Carlita? ¿Para que se coordine los chiquillos? Sí. Ya. Ningún problema. Voy a dejar de grabar a partir de ahora. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar. Y ya quedó. ¿Qué ocurre? ¿Va? -